muy buenas noches buenas tardes para algunos para otros dependiendo del horario donde me estéis viendo bueno decía mark twain que un banquero es alguien que os presta un paraguas cuando el sol brilla y os lo reclama cuando cae la primera gota y un banquero es el que nos ha hablado hoy y ha dicho muchas cosas pero al final no ha dicho nada a mí lo único que me ha preocupado no lo he visto entera la rueda de prensa no se ha dicho algo al respecto si alguien si lo sabéis según alguien ha escuchado ha escuchado algo sobre el tema del cuté que a mí es lo que más me preocupa el tema de los tipos de interés evidentemente ya no preocupa más el cuté porque a las puertas de una recesión que empiecen a recuperar esa liquidez bueno pues puede hacer bastante pupa así que es lo único por lo demás un día bastante entretenido en los mercados bien bien ahora está bajando un poquito y bueno para el final lo que demuestra es que como las cosas siguen igual por eso pongo el título no si no voy a hacer en el frente es que es que no ha pasado absolutamente nada es decir al final más allá de lo esperado que ya tiene el mercado descontado no pasa absolutamente nada entonces creo que hay que prestar atención más a otras cosas como por ejemplo eso del cuté y como los resultados empresariales que puedan empezar a venir en breve creo que es lo primordial no porque bueno es lo que pueden marcar un poquito los precios visto lo visto y tal y lo que yo he visto en la en la rueda de prensa bueno pues vamos a tener un 23 bastante lateral con sus malas noticias por recesión iremos seguiremos bajando seguir a seguir a esto sangrándonos habrá algún momento de su vida o sea los típicos rebotes pero no veo todavía claramente alguna alguna recuperación así rápida vamos a ver porque para mí creo que la parte de la zona de primavera partir de marzo creo que tenemos que empezar a ver movimientos interesantes pero bueno mientras tanto intentaremos jugar con el mercado es tiempo de hacer pequeños trading y de buscar un punto de entrada de hold a medida que el mercado baje y vuelvo a seguir pensando que el suelo no lo hemos visto venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno los los iluminados de 20 el graf que nos ponen que la caída del 70 por ciento del mercado bajista de bitcoin acaba con los turistas es decir esa gente que está de paso un poquito y la métrica sugiere que puede ser un buen momento para comprar se lo han currado se lo han currado vamos porque aunque bajásemos pues esa medida del 84 por ciento pues bueno si bajas un 14 pero luego subes un mogollón por ciento pues tampoco te hace pupa entonces está bien porque es un mensaje para la gente que quiere ahorrar para la gente que quiere empezar a bueno pues a curtir un poquito otra vez la cartera y empezar a rellenarla con bitcoin o con algún otro valor que no sea bitcoin que le pueda interesar pero joder ya les vale también no en fin bueno lo de sandban man free está dando el banquero frito está dando mucho que hablar está sin utilizándose como un distractor tremendo pero bueno es lo que hay también nos pasa en españa con el joyas tenemos mucha distracción mientras se están haciendo cosas bastante más graves sin 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 de menospreciar lo que ha hecho él evidentemente pero todo el mundo ahí donde está este y sin embargo nosotros haciendo lo que les sale de granices pero es lo que tenemos es lo que hay big wire bueno el s&p 500 ya hemos visto que bueno vamos a ponerlo en una hora pues está bastante interesante pero que no vamos para arriba o no que no vamos para abajo a que me recupero a que no que me des recupero bueno para mí más lo más interesante de todo esto vamos a ver la próxima hora como como termina vale pero para que esta vela de cuatro horas cumpla no ha pasado absolutamente nada simplemente ha intentado ir a por otra vez por la línea de tendencia donde ya retuvo el rechazo y no ha podido así que poco poco que guisar para mí sigue siendo una zona muy buena entre los 4.100 y los 4250 una zona excelente está entre este puntito de pivotito que hay por aquí más o menos y este otro una zona excelente para poder entrar en corto porque yo dudo mucho que la vaya a pasar me puedo equivocar por supuesto me equivoco todos los días una vez más que van a bueno en cuanto a bitcoin nuestra línea roja la pasamos y nos hemos ido para la zona de resistencia muy bueno el movimiento que ha pasado pues que como era de esperar cuando llegamos a una resistencia que pasa la primera vez que la tocamos pues que nos suele rechazar a no ser que sean esas esos momentos que no les haya vivido los vivirá y le van a encantar aunque a veces te putean un poco en los que bitcoin está súper alcista y de repente rasca pedros que atrás los atraviesa como si fuera mantequilla y se va para arriba y se va para arriba y dices que ha pasado aquí no vale ni r6 ni resistencia ni nada y se va para arriba igual que cuando se va para abajo hace exactamente lo mismo entonces bien justo la zona de resistencia perfecto toque y nos rechaza esto es bueno es malo esto es normal punto ahora donde deberíamos ir donde tenemos una zona de soporte pues toda la zona está que ha sido una resistencia vale pues nos puede llevar a esa zona perfectamente tiene por qué ir tan abajo no no porque aquí tenemos este punto pivote estos cierres que tenemos aquí en la zona de los 17 mil 600 que pueden hacer de soporte 1 vamos a marcarlo vale aquí veis plazo cierres aquí zona de soporte 1 de hecho bueno más o menos casi la zona desde donde se viene a apoyar aquí al final son zonas y zona número 2 sería pues más o menos la línea roja quizás un pelín más arriba por estos máximos que hizo aquí esto es que hizo aquí es a la zona de 17 mil 350 más o menos vale deberían de ser una zona de soporte para intentar volver arriba ahora bien si volvemos arriba intentamos no podemos y además los máximos que hagamos son inferiores a los que hemos hecho aquí podremos tener una zona de doble techo pan y volver a los 17.100 esto es en el muy corto espacio de tiempo vale muy corto espacio de tiempo que ha pasado en diario pues que teníamos hoy una vela que era muy buena muy buena en diario y se está convirtiendo en una vela muy mala en diario porque porque después de toda esta subida aquí que nos está marcando un rechazo tremendo en diario la vela es muy fea una dolla invertida en una zona de resistencia que quiere decir no es la estrella de la mañana esa morning star rojita pues bueno no está bonito ahora bien qué pasa hay una cosa en cuatro horas que está que está guay vale que es esto fijaros en el rs y vamos a hacer doble clic para verlo en grande tenemos esta línea de tendencia de 6 las que hemos hecho romperla lo normal es venir y apoyarnos en ella si después de apoyarnos no la perdemos y volvemos a rebotar pues podremos ir seguramente otra vez a la zona de 70 cosa que estaría bastante bien y lo que haría el precio en ese caso sería ir a romper a la parte superior la zona de 18 500 de toda esta zona de resistencia que tenemos aquí en principio de hecho que entre 8600 en cuanto a ethereum pues ha hecho algo muy muy parecido es que ya tenemos más martillo invertido más que doy invertida con lo cual está bastante feita el total market tres cuartas de lo mismo y la domina de bitcoin se ha disparado recordar que ayer estábamos al borde de que si rompíamos que si no rompíamos y tal al final bueno pues un encerrado el mercado y hacen las medias fijaros que muchas veces a lo largo del día te engaña porque la vela puede estar por encima pero cuando cierra es cuando nos interesa porque es cuando ya nos termina de marcar bien esto estamos a ver si rompemos y esto puede ser bastante malo para dar sal con espero que pasa que ya sabéis que muchas veces tenemos este tipo de vela y al día siguiente cerras y más a ver hablaremos largo y tendido de sacar bitcoin con los así con las algo y no porque ya se está acercando a un punto en el que puede ser interesante empezar a ir a por esas al coins de hecho hay una que ahora vamos a ver porque hace tiempo que no veo pero cuando lo he visto y costas creo que puede dar algo tenemos un doble solo aquí nos hemos ido arriba lo más normal es que lleguemos aquí y podamos volver a caer fijaros cómo está el re si súper bastante bueno está súper bastante venga estamos llegando a una zona de sobreventa importante qué pasa que fijaros aquí cuando llegó hasta que terminó de hacer ese ciclo se tiró ahí un montón de tiempo por fijaros desde más o menos 14 de mayo hasta 12 de junio a casi un mes para hacer todo este subidón lo ideal claro para nosotros sería que se fuera 44 eso sería fantástico pero de momento vamos a ser realistas y nuestro punto de pivote está aquí en la zona de 42 entonces bueno si llegamos a la zona de 42 lo más probable es que empezamos o bien a hacer una zona de este tipo un bar simpson que hizo aquí aquí hizo otro bar simpson o que caiga si cae evidentemente pues no sigamos otra vez posiblemente de momento a la zona del vértice vale la zona de 41 pero si bajamos a 40 pues oye las alcuni darán un buen respiro y hablo de las altcoins contra bitcoin hablo de las altcoins contra bitcoin el dólar index pues bueno después de lo que ha acontecido se ha vuelto otra vez con el cuerpo a la línea que teníamos marcada tenemos un punto de pivote importantísimo aquí este vale de 101 entonces justo toda esta zona vale hay que es la que tenemos que estar vigilando porque veis cómo estamos llegando a una zona de sobreventa importante que hacía bastante tiempo que no llegamos desde la última vez que llegamos fue el 16 de diciembre del 20 entonces estamos llegando a esa zona pues bueno vamos a estar atentos y para estar más o menos por ir rondando por otra parte que tenemos nuestro pico en aquí vamos a ver que yo quería ver cadena vamos a ver esta que hace hace tiempo que no lo había y cuando he visto pues que me parece que está interesante fijaros la línea de tendencia toque 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 que necesitamos vale que necesita yo estaría muy atento vale que es de hecho me lo voy a a marcar de por qué porque si vamos a la línea de tendencia y la rompemos fantástico podemos hacer pullback y luego ir arriba o irnos arriba directamente creo que sería una buena cosa línea de tendencia concurso de medias mejor todavía porque bueno me refiero concurso de medias me quiero referir a esta línea que tenemos aquí la presta media naranja y la media morada vale ema 20 con la media de 50 cruce al alza con ruptura de la línea de tendencia pum nos podemos ir para arriba y es un pellizco interesante para sacar cadena contra disco y no hay alguna cosa que también está bastante bien por ahí ya me lo tengo guardadito aquí ya quiero que quiero ver estos pares como han ido el día porque la verdad es que entiendo que habrá unos pocos sufriendo vamos a ver lado positivo primero vamos a ser positivos bueno y bueno tampoco hay aquí nada es interesante store un poquitito solana un poquitito intentando ahí no morir después de haber perdido esta zona pues en esa manera está fijaros qué curioso es como muchas veces parece que no vale para nada pero esta zona este arroz día rojito con esa zona de apoyo ahí ha servido para que bueno de momento no tuvo un cierre enseguida ha ido arriba y está tirando bueno vamos a ver qué tal la aguanta si se nos viniese a esta zona sería una la leche pero claro es un cataplón muy importante pero bueno se lo puede dar al mercado para que no vamos a engañar rune también anda por aquí tron como un 3% aproximadamente y bueno poca chicha la verdad hay un poco verde y bastante más puro rojo 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 one earth bueno esto es que sea coin sea con justo lo que decíamos ayer no sube poco pero yo gano mucho pues ya está ahí en rojo la volatilidad en rojo está bien los leyes también en rojo con centavo tvk que no se comportó mal y kusama por aquí contra el euro y otras también perdiendo un cuatro y pico, justo no tenemos marcado en una zona que puede ser una zona de posible soporte, para mí la zona entre este y este, las dos líneas que tengo aquí marcadas en verde, debería ser una zona de soporte, pero bueno ya veremos a ver qué tal se comporta, está el mercado pues eso con constipado no hay una vacuna ahora mismo, más allá de que todo este temporal pase va a durar bastante, van a seguir sangrándonos de momento lo que han conseguido es sangrar ya los ahorros ahora falta sangrar el crédito una vez que lo sangren y cambien de manos como siempre pasarán las cosas buenas una cosa que tenéis que tener en cuenta bueno, me lo guardo para mañana algo que creo que es bastante importante pero mira, sí, mejor me lo guardo para mañana porque así lo explicamos con otra visión una vez ya terminado este temporal, que creo que es más importante así que poco más que decir chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para cuando haya oportunidades de este tipo y que la paciencia os acompañe chao chao que ya no� a la while de este tipo y que ya no nos está la gente es a la vuelta